muy pero muy buenas a todos como andan espero que estén muy bien en el vídeo de hoy vamos a dar un par de consejos que me hubiese gustado que me los den a mí cuando comencé antes que nada quiero recordarles que están abiertas las inscripciones al entrenamiento gratuito soy scalper edición 6 en este entrenamiento te vamos a mostrar el método que utilizamos en bullfinanzas para que puedas generar en una hora lo que puedes ganar en un día o incluso mucho más de trabajo en dólares así que bueno en la descripción de este vídeo vas a encontrar el link para que te puedas inscribir a ese entrenamiento que va a ser de aproximadamente unas 4 a 5 horas el 4 de septiembre va a estar realmente muy bueno vamos a ir de básicos avanzados si tenés conocimientos es para vos y si no tenés conocimientos también es para vos porque vamos a ir dando los primeros pasos en el mundo de las inversiones así que te espero soy bienvenido bien vamos a comenzar en este caso acá muchas veces cuando abro las cajas de preguntas en nuestras redes sociales en instagram que de hecho me pueden seguir una de las preguntas que o más que nada lo que me ponen es algunos consejos para comenzar si habían que me aconsejas a la hora de comenzar estamos los consejos bueno hoy recopilé más o menos unos cinco consejos que me gustaría darte y que me hubiese gustado que a mí me los den cuando comencé en el mundo de las inversiones el primer consejo que te quiero dar es que no es tarde para comenzar muchas veces creen que están demasiado grandes para comenzar en el mundo de las inversiones en el mundo del trading y realmente no hay edad para comenzar cualquiera puede comenzar siempre estás a tiempo y como todos lleva un proceso de aprendizaje pero es un proceso de aprendizaje que se lo pasa y realmente vale la pena bien pues el primer consejo es que aprendas todo lo que puedas en cuanto a trading y en cuanto a inversiones no que te enfoques en invertir sino que te enfoques primero en dar los primeros pasos en aprender a ver qué forma de ingresos hay qué tipo de mercados hay absolutamente todo que empieces a esos primeros pasos en este canal vas a encontrar muchísima información sobre inversiones y sobre todo sobre el trading que es en fin lo que más hacemos en bullfinanzas inversiones de trading en futuros opciones vas a encontrar una gran variedad y lo bueno es que lo que voy con esto acá es que trates de ir familiarizándote con el vocabulario que significa stop loss profit mercado de futuros prueba de fondeo las cosas básicas para que puedas ir comenzando con el pie derecho en el mundo de las inversiones entendiendo un poco de lo que vamos hablando si no entiendes nada no te preocupes todos comenzamos de esa misma forma entendiendo absolutamente nada y lo que nos lleva a ser experto es darnos tiempo y que nos demos tiempo a aprender y pasar el proceso de aprendizaje el segundo consejo que te quiero dar es que si quieres dedicarte al mundo de las inversiones y al mundo del trading que te enfoques en buscar un un tutor un mentor que te acompañe en el proceso de aprendizaje porque es muy importante tener un tutor o un mentor porque el mentor es el que te va a ir guiando en el camino del aprendizaje del trading las inversiones y es una persona que ya pasó por lo que en vos estás por pasar y este mentor te va a decir qué es lo que te va a pasar en el camino a la rentabilidad entonces es muy importante porque nosotros tenemos la experiencia de ya ver recorrido ese camino y muchas de las personas terminan abandonando el trading cuando no tienen un mentor porque no saben si lo que están haciendo está bien creen que solamente les pasa a ellos es algo que seguramente les pasó a la gran mayoría de los inversores a la gran mayoría de los traders y que solamente hay que bueno hay algunas técnicas y formas de pasar ciertos y ciertas piedras en el camino entonces es muy importante tener un mentor que te guste como es que te sientas cómodo con él para bueno para que te ayude en este proceso de aprendizaje bien vamos con el punto número 3 elige el momento adecuado para invertir no te desesperes no te desesperes muchas veces las personas se desesperan ingresar a los mercados o por lo general ingresan a los mercados y después aprenden y cuando ingresan lo hacen con un mercado en super máximos y después bueno terminan dándose la cabeza contra la pared porque el mercado empieza a caer siempre que el mercado sube esta opción para esperar una corrección y sumarse al nuevo impulso no te vaya a pasar lo que pasó por ejemplo con bitcoin o con muchas con muchas de las monedas que suben mucho y después terminan cayendo por lo general cuando entra en el máximo se dice como que entra doña rosa que es la persona que simplemente ve en un diario que un activo está subiendo mucho y no quiere perderse esa suba ingresa y en realidad es cuando el precio empieza a caer entonces no desesperarse no desesperarse en querer ingresar en cualquier momento cuando el precio sube no se preocupen el precio no se va a ir a ningún lado sin ustedes como cuarto punto asegúrate de diversificar las inversiones adrián se puede vivir solamente del trading sí claro que se puede vivir solamente el trading pero no lo veo muy inteligente porque porque vas a depender de una sola fuente de ingresos no conozco ningún millonario que tenga una sola fuente de ingresos o millonario o por lo menos que olvidemos de millonario simplemente quien tiene libertad financiera libertad de tiempo que hay dinero no creo no conozco a nadie que la tenga teniendo solamente una sola fuente de ingresos lo importante es saber diversificar para cuando una inversión no de lo suficiente tenga otra que la respalde el trading da muy buenas ganancias pero hay días donde el mercado no da para operar y si necesitas operar para pagar algún impuesto o el colegio de tus hijos es muy probable que operes en un mercado que no te conviene y vas a perder en vez de ganar entonces siempre es importante diversificar entonces el momento en el que el mercado no hay nada para hacer bueno sabes que tienes algunas otras inversiones para respaldar esos gastos y demás no te desesperes la diversificación es algo que lleva tiempo pero realmente vale la pena para tener los cimientos sólidos de tus inversiones y por último como quinto consejo tiene paciencia la paciencia creo que es la es lo fundamental para realmente ser rentable y consistente en el trading o en el mundo de las inversiones mucha gente por la desesperación viene al trading o las inversiones a buscar dinero rápido y realmente no es así posiblemente te ofrezcan dinero rápido pero es muy probable que te quieran estafar y hay que tratar de salir de eso entonces es muy importante entender que como todo no para tener los cimientos sólidos para tener unas buenas estrategias de inversión para tener tu dinero consolidado generando rendimientos es importante pasar por un proceso de aprendizaje y eso lleva tiempo lamentablemente no se puede tener todo de la noche a la mañana y esto tómalo como una carrera universitaria no mucha gente se da cinco años para estudiar una carrera que quizás no le gusta y ustedes están por darse tiempo a aprender una habilidad que realmente les puede empezar a generar ingresos no fijos variables pero en dólares y protegiendo tu capital y lo más importante que va a conocer un mundo que te va a volar la cabeza bien estos fueron los cinco consejos que me hubiesen gustado que me den cuando comencé no te olvides dos cosas tenemos inscripciones abiertas al entrenamiento totalmente gratuito soy Scalper edición sexta donde vamos a enseñar el método que utilizamos en bullfinanzas para hacer scalping y generar en una hora lo que puedes tener en un día o mucho más de trabajo y por otro no te olvides de suscribirte al canal darle like y dejar tu comentario que siempre me encanta la hermoso un abrazo y y